Estas jornadas comenzaron el miércoles en el Parque Biosaludable del Callejón del Moro, entre Puente Mayorga y Campamento, y continuarán este viernes en Estación Taraguilla. La concejal de Igualdad y Asuntos Sociales, María Teresa Bénitez, acompañó a los mayores en el Toril y Charló con los monitores encargados del programa, contratados a través de los planes de empleo de la Junta de Andalucía para menores de 30 años y para mayores de dicha edad. Los monitores de la Delegación de Deportes que dirige el Edil Antonio Navas entregaron a los mayores unas hojas fotocopiadas en las que se detallaban tanto las repeticiones como los minutos de uso recomendados de cada uno de los aparatos. Además, les mostraron cómo se deben utilizar de manera adecuada y les animaron a probarlos ellos mismos para corregirles malas posturas. Las jornadas se desarrollarán tras este viernes en la Estación Taraguilla, el martes 23 en San Enrique, el viernes 26 en Torre Guadiaro y el lunes 29 en Guadiaro. Se enmarcan dentro de un proyecto de dinamización comunitaria promovido por la Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales para fomentar el envejecimiento activo. Ante la importancia del deporte para conseguir el envejecimiento saludable y activo, se trata de dar a conocer entre la población mayor cuáles son los parques biosaludables situados en distintos puntos del municipio, así como los elementos que lo constituyen. El objetivo es que los participantes obtengan los conocimientos necesarios para continuar desarrollando buenas prácticas deportivas que influyan positivamente en su salud. En la zona interior, la jornada comenzará el viernes a las 9 en el Círculo de las Delicias de la Estación para dirigirse a continuación al Parque de Mayores situado en los jardines de la Plaza de San Bernardo. En San Enrique, el martes 23 en el edificio Multiusos. En Torre Guadiaro, el viernes 26 en el Parque Biosaludable de la Barriada. Y en Guadiaro, el lunes 29 en la Alcaldía. Para más información o para inscribirse en cualquiera de estas jornadas, se puede llamar al teléfono 956-7806-76.